Gracias por este privilegio, por esta cercanía, por ese apoyo, por esta nación que hoy alumbran ustedes. Gracias por hacer que esta ciudadana, igual a ustedes, sea hoy una presidenta tan afortunada. Muchas gracias. ¡Vinche, Vinche, Vinche! Escucha tu nación. ¡Vinche, Vinche! ¡Con esta nueva presidenta Chile hoy! ¡Chile de todo! ¡Chile de todo! Gracias. ¡Uli ahora! ¡Uli ahora! ¡Uli ahora!